¿Por qué no hablar del derecho ambiental como un tema autónomo? Que ese es el gran problema, que los reconozcan como un tema autónomo dentro del derecho. El libro Vicisitudes del Derecho Ambiental es una compilación donde varios especialistas en temas de derecho ambiental hablaron específicamente sobre la protección del mismo. Se abordaron temas de derecho constitucional, temas de derecho procesal y la necesidad de un derecho procesal ambiental como requisito para poder tener un proceso de protección especial. Lo único que pido a quienes hoy nos están oyendo es pensemos un poquito, pensemos un poquito con el corazón. No con la visión, del conocimiento de un solo grupo de personas, sino con el corazón, el corazón nuestro. ¿Para qué? Para que este derecho, para que esta tierra nuestra la podamos, que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestras tataranietos la puedan disfrutar. La necesidad del libro es aterrizar y vislumbrar ciertos problemas que, como usted lo dice, la gente no apropia porque pareciese que eso nunca fuese ocurrido. Entonces, es un llamado también desde la Universidad de la Gran Colombia, desde la Coordinación de Investigaciones de la Facultad de Derecho, de decir, oiga, que no lo vivamos o no lo sintamos en Bogotá o en las grandes urbes del país, no quiere decir que el fenómeno no exista. Fue un trabajo de investigación, donde se planteó una pregunta, se desarrolló a través de unos objetivos y el resultado es un libro que los invitamos a leer, donde son temas nuevos y que tienen bastante vigencia. ¡Gracias!